Están yendo todos mis compañeros y yo sigo aquí navegando Manuel Ojeda deja una huella muy grande Hasta que dieron con lo que era realmente Entonces sufrí mucho Me veré con él, nos veremos hoy juntos con Susana Rosamán A todos nos va a llegar El mundo del espectáculo nuevamente se viste de luto En esta ocasión se dio a conocer la desafortunada noticia De la pérdida de la vida de un reconocido actor mexicano Quien justamente tenía en su haber más de 291 películas Y además había trabajado en múltiples melodramas De hecho hace tan solo un mes Se encontraba trabajando en el último proyecto en el que lo vimos con vida Justamente el melodrama de Televisa llamado Corazón Guerrero Proyecto que además terminó las grabaciones hace tan solo un mes Razón por la cual para el mundo del espectáculo Fue toda una sorpresa la pérdida de la vida de este histrión Fue el pasado 11 de agosto cuando se dio a conocer la triste noticia De que el actor Manuel Salvador Ojeda había perdido la vida a sus 81 años de edad Información que estuvo siendo confirmada por la Asociación Nacional de Actores Quienes utilizaron las redes sociales para expresar sus condolencias No solamente a sus familiares sino también a sus compañeros y amigos Manuel Ojeda comenzó su carrera artística desde que era muy joven De hecho con 15 años de edad Él tomó la decisión de inscribirse en el Instituto de Bellas Artes A pesar de ser un actor que estuvo siendo muy cotizado en el mundo cinematográfico Manuel Ojeda también estuvo manteniendo siempre esa conexión con la televisión Razón por la cual participó en innumerables melodramas Y evidentemente al darse a conocer esta triste noticia Gran parte del gremio artístico estuvo reaccionando ante su partida El primer actor nacido en La Paz, en Baja California Estuvo recibiendo entonces todo el cariño de sus fanáticos a través de las redes sociales Y de aquellas personas del mundo del espectáculo Que en algún momento tuvieron la oportunidad de compartir con él en vida Personajes como Erika Buenfil, Eduardo España e incluso el propio Ricardo Cazares Fueron algunos de los famosos que se pronunciaron a través de las redes sociales Sobre esta sorpresiva pérdida Y a pesar de que ya tenía 81 años de edad Manuel tenía muchísimos planes en el mundo laboral Tenía grandes proyectos en el mundo de la actuación Y siempre estuvo mostrando su intención de seguir trabajando Sin embargo hasta el momento se desconocen las razones de su pérdida Lo que sí se mencionó recientemente Fue que durante el mes de febrero Él estuvo teniendo ciertos padecimientos en una de sus rodillas Sin embargo no se sabe si esto tendría algún tipo de relación Con la pérdida de su vida Recuerda que si te gustó este video Puedes seguirnos dándole clic acá arriba Y así formarás parte de nuestra comunidad Nos vemos en la próxima ocasión